¿Qué tal viajeros? ¿Cómo están? Nos encontramos en el hotel Crown Paradise Club. Si ustedes son de las personas que siempre viajan con niños, esta es una excelente opción. Les vamos a mostrar a detalle todas las medidas de bioseguridad. Les vamos a mostrar las instalaciones con todos los servicios actualizados. Así que acompáñenme a conocer este bonito hotel. Para los que no me conocen, yo soy su amigo César García. Tengo una agencia de viajes y vendemos reservas a todo el territorio nacional. No importa el estado de donde te comuniques, nos puedes transferir, nos puedes depositar. Yo te mando un comprobante digital de la agencia. Y cuando liquides, porque puedes seguir pagando de a poco, te envió tu cupón con tus claves de reservación. Ya escuchaste en recepción que no hay necesidad de traer un cupón impreso, es opcional. Puedes traer tu cupón digital y cuando te encuentres en el hotel, lo envías al correo del hotel. Y te lo van a imprimir sin costo alguno. Viajeros, recuerden que tenemos salidas desde muchísimas ciudades en Charter. Los dejamos en la puerta del hotel y el último día los recogemos en la puerta del hotel. Si son de otras ciudades o de otros estados, pueden venir en su carro y estacionarlo justamente aquí en frente del hotel. Antes de ingresar, les van a sanitizar sus maletas. Hay que pasar por el tapete sanitizante. Hay que tomar gel antibacterial y les van a checar la temperatura. Posteriormente, vamos a pasar a hacer nuestro check-in de este lado. Recuerden que nosotros siempre les mandamos su cupón con claves de reservación en PDF. Si no lo traen impreso, no se preocupen. Llegando aquí a recepción, lo pueden mandar al correo del hotel sin ningún problema. Pero si lo pueden imprimir, pues también estaría súper bien. Pero si no lo traen impreso, no se preocupen, no pasa nada. Aquí lo mandan al correo del hotel que los chicos de recepción les comenten. Viajeros, nos encontramos en el lobby bar del hotel Crown Paradise Club. El bar abre a partir de las 10 de la mañana. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Si les gusta la cervecita, Crown Paradise Club es una excelente opción. Aquí se sirve cerveza de grupo modelo, cerveza de barril de grupo modelo. Pueden estar disfrutando de su bebida en estas sillitas. Tenemos salón, tenemos silloncitos. Tenemos estas salitas para que estén con su familia, con su pareja, disfrutando de su bebida preferida. Este es uno de sus restaurantes de especialidades viajeros. Abre a partir de las 6 de la tarde hasta las 10.30 de la noche. Recuerden que no tienen ningún costo, la única condición es reservar. Nos encontramos en el restaurante Fujiyama. Es de cocina japonesa. Y recuerden que el código de vestir es casual formal. Así que independientemente de la cena buffet, vamos a poder encontrar este restaurante de especialidades. Antes de ingresar viajeros, no se les olvide checar el código QR. Recuerden que ya no encontramos menús físicos. Solamente escaneando el código QR, ustedes ya van a poder encontrar el menú de su cena de especialidades aquí en el restaurante Fujiyama. Esta zona de snacks viajeros está conectado aquí con este lugar que se ve muy agradable, se ve muy a gusto. Aquí también tenemos bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Tenemos estos tipos de banquitos, esas mesitas que están un poquito más altas. Y tenemos el Yetis Club. Este es exclusivamente para niños de 8 a 17 años. El Yetis Club. Así que vamos a conocerlo. Aquí vamos a poder encontrar varios juegos de mesa. Vean. Vamos a encontrar los futbolitos. El ping pong. Ahorita el Cinema Paradise se encuentra cerrado porque es un lugar pues totalmente cerrado, valga la redundancia. Y por la contingencia, por el tema de COVID, el Cinema Paradise está cerrado. Pero aquí en el Yetis Club, sus niños también pueden estar jugando, pueden estarse divirtiendo. Y ustedes pueden estar ahí afuerita echándose una deliciosa bebida. Viajeros, de este lado vamos a poder encontrar la alberca principal, la alberca familiar de Crown Paradise Club. Recordándoles que Crown Paradise Club maneja un concepto totalmente familiar, un concepto totalmente para niños. Y de este lado vamos a poder encontrar el restaurante La Palapa. Es el restaurante de batalla. Aquí ustedes van a consumir desayunos, comidas y cenas tipo buffet. Miren viajeros, nos encontramos ya dentro del restaurante La Palapa. Les van a pedir su número de habitación. Les van a checar la temperatura. Deben tomar que la antibacterial. Así que acompáñenme para que conozcan su restaurante principal, La Palapa. Donde ustedes todos los días van a disfrutar de desayunos, comidas y cenas tipo buffet. El restaurante La Palapa, viajeros, también cuenta con una terracita por si ustedes quieren estar ahí afuera. Que les dejo un poquito más de aire fresco. Tienen una vista al mar súper padre. Mientras están consumiendo sus alimentos. De este lado vamos a poder encontrar una barra de postres viajeros. Que las galletitas, que es pastel de chocolate, que el pastel de tres leches, bombones con chocolate. Vamos a encontrar gran variedad de postres. Y de este lado vamos a poder encontrar el buffet. Les voy a mostrar un poquito de lo que se ofrece aquí en Crown Paradise Club. Vean, recuerden que es un buffet asistido. Nosotros ya no tenemos contacto con los alimentos. Miren, aquí sí tenemos la pesca del día. Aquí tenemos pescadito. Solamente les tenemos que decir qué es lo que queremos. Y ellos sin problema nos lo van a servir. También recuerden que Crown Paradise es un hotel muy enfocado hacia niños, hacia familias. Los pequeñines también tienen su propia barra. De hecho es una barra pequeñita para los niños. Aquí tenemos hot dogs, quesadillitas, sopita. También tenemos la frutita, el yogur, los postres para los pequeñines. Así que esta es una barra exclusivamente para los pequeños del hogar. De este lado vamos a encontrar más variedad de alimentos viajeros. Vean, toda la gran variedad que encontramos aquí en Crown Paradise Club. Aquí vamos a poder encontrar el cevichito. Un cevichito que tiene, se ve que tiene mucho camarón. Es un ceviche acapulco, tiene mucho pescado. Y seguimos con la gran variedad de alimentos viajeros. Así que en alimentos puedo decir que Crown Paradise Club sí tiene variedad de alimentos. Aquí en su alberca principal, viajeros, vamos a poder encontrar los camastros con sus sombrillas. Y también vamos a poder encontrar estos que tienen como un techito. Así que que no hay que estar moviendo que la sombrilla, que ya me dio el sol, que deja moverme. Si ustedes se encuentran en estos camastros van a poder encontrar este techito donde jamás les va a dar el sol. Y van a estar disfrutando en su camastro de la sombrita con una rica bebida. Ya sé, ya sé que ya se vieron viajeros, ya sé que ya quieren estar aquí. Así que coticen con nosotros su próximo viaje a Crown Paradise Club. Especialmente si viajan con niños. Recordándoles que es un hotel muy enfocado hacia los niños, un hotel muy familiar. Viajeros, ya sé que ya les comenté que es un hotel familiar. Es un hotel enfocado hacia niños. Pero también tiene su área exclusivamente para adultos. Tiene esta alberquita. Podemos ver de este lado. Que tiene un pool bar. Ustedes no se tienen que salir de la alberca. Ahí mismo les van a llevar sus bebidas. Así que enseguida les voy a mostrar a detalle el pool bar y sus alberquitas. Miren, de este lado vamos a poder encontrar la alberquita para que ustedes estén disfrutando. De este lado se encuentra el pool bar. La alberca está semi-techada. Una parte está techada. Así que ya saben, si vienen con su pareja. También tienen un área exclusivamente para adultos. Que ustedes pueden estar disfrutando aquí en Crown Paradise Club. Vamos a disfrutar de una rica bebida. Vamos a pedir algo para que vean las bebidas que se piden aquí. Pedan un tequila sombras, por favor. Viajeros, recuerden que aquí, ¿hasta qué hora se está abierto aquí? ¿Hasta qué hora se abre? Nosotros tenemos un horario de 12 de la tarde a 6 de la tarde. Y ya después pueden seguir en la alberca desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Ok, pues ya saben, viajeros, aquí pueden estar disfrutando de su bebida preferida hasta las 6 de la tarde. Si se terminan las bebidas, ustedes pueden estar dentro de las albercas hasta las 9 de la noche. Ya les mostré que es una alberca semi-techada. Así que aquí no les va a calar el sol. Tienen pool bar. Tienen ricas bebidas. ¿Qué más quieren, viajeros, para reservar en el Hotel Crown Paradise Club? Ahorita nosotros pedimos un tequila sombras. Ya saben que es de nuestras bebidas preferidas. Gracias. Viajeros, aquí el bar abre a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde. Pero si ustedes quieren quedarse en la alberca después de las 6 de la tarde, lo pueden hacer hasta las 9 de la noche. No hay ningún problema. Así que Crown Paradise también tiene un área exclusivamente para adultos. Si viajan solamente con su pareja, pueden solicitar una cena romántica, obviamente con cargo extra. Normalmente las cenas románticas se hacen en este kiosquito. Una cena exclusivamente para ustedes a 3 tiempos. Lo pueden checar. Nosotros les podemos organizar. Si les quieren dar una sorpresa a su pareja, contáctenos. Reserven con nosotros Crown Paradise y con muchísimo gusto les organizamos su cena romántica, obviamente con un cargo extra. Independiente de la tarifa que se pague de su todo incluido. Viajeros, Crown Paradise es un hotel muy elegido para las personas que se van a casar. ¿Saben por qué? Porque Crown Paradise sí tiene su capilla consagrada. Si te vas a casar por la iglesia, no tienes que ir a otra capilla fuera del hotel, porque saben que las bodas en playa no son válidas. Pero Crown Paradise tiene su capilla consagrada aquí sin problema. Te puedes casar por la iglesia aquí mismo adentro del hotel. También pueden cotizar su boda con nosotros. Tenemos muy buenos paquetes y lo mejor pues es la vista, viajeros. Vean. Así que si piensan casarse próximamente, Crown Paradise puede ser una muy buena opción. Coticen con nosotros y con muchísimo gusto les reservamos su boda en la playa. Miren, viajeros, esa es la zona de camastros de Crown Paradise Club. Tienen sus palapitas, tienen sus camastros, pero aquí no tienen servicio de bebidas. Si ustedes quieren una bebida, se tendrían que trasladar hasta el bar. Tienen que pararse al bar por una bebida. Aquí no tienen servicio personalizado de meseros. Viajeros, nos encontramos en la segunda zona de snacks de Crown Paradise Club. Ahora a partir de las 12 del día y cierra hasta las 6 de la tarde. Aquí vamos a poder encontrar frituras, palomitas, hamburguesas, hot dogs, papas, nachos. Así que ustedes pueden venir por su snack y se lo pueden llevar hasta donde ustedes se encuentren. Ustedes vienen por su snack y ya se lo llevan hasta donde ustedes se encuentren. Si están cerca de la alberca o si están en su camastro en playa. Justamente en frente de la alberca familiar viajeros, vamos a poder encontrar su segundo restaurante de especialidades. Que es de cocina italiana. Recuerden que no tienen ningún costo. La única condición es reservar durante su estancia. Abre a partir de las 6 de la tarde y cierra hasta las 10 de la noche. Recuerden que es con previa reservación. No tienen ningún costo. La única condición es reservar. Así que ya tienen una opción más. Ya les mostramos donde se consumen las cenas de buffet. Ya les mostramos donde se consumen las cenas de especialidades de comida oriental. Y este sería el de cocina italiana. Solamente es con previa reservación. Viajeros, en la fecha que nosotros estamos viajando, que es prácticamente finales de abril del 2021. Su bar que está muy cerca de los camastros, donde ustedes pueden ir por una bebida. Se encuentra en reparación, como pueden ver. Así que se tendrían que ir por su bebida hasta la zona de albercas. Mientras terminan la remodelación de este bonito bar. Que abre desde muy temprano. Para que ustedes puedan venir por su bebida. Si se encuentran en el área de camastros. Ahora nos encontramos en la alberca de actividades, viajeros. De este lado vamos a poder ver el programa de actividades. Por ejemplo, el día de hoy que es martes. Van a poder elegir entre tirolesa, estiramiento, voleibol, polo acuático. Que es el que se está practicando en estos momentos. Fútbol playero. Y aquí ustedes podrán ver todo el programa de actividades. Tres, salve bichotas, abriéntala. Eso es, ponme la música DJ, ponme la música. Vámonos. De este lado se encuentra la alberca de actividades viajeros. Y de este lado vamos a poder encontrar su tercer restaurante. Su tercer restaurante de especialidades que es de cocina francesa. Igual, abre de 6 de la tarde y cierra a 10.30 de la noche. Y si vienen con menores de 8 años, tendrían que reservar o cenar antes de las 7 de la noche. Recuerden que no tienen ningún costo. La única condición es reservar durante su estancia. Así que ya llevamos uno de cena buffet. Y tres restaurantes de especialidades oriental, italiano y este que sería el francés. Miren viajeros, de este lado vamos a poder encontrar la mini tirolesa. Vean, para sus pequeñines. Aquí podemos encontrar mini tirolesa para que sus niños estén divirtiendo muchísimo. Les vuelvo a recordar, Crown Paradise Club es un hotel muy enfocado hacia familias. Es un hotel muy, muy enfocado hacia las personas que viajan con niños. Y de este lado vamos a poder ver una de sus principales cartas de presentación, que es su mini parque acuático. Viajeros, de verdad que una de las principales razones por la cual nuestros clientes que viajan con niños eligen este hotel es precisamente por su parque acuático. Tenemos toboganes, tenemos resbaladillas, tenemos el barco pirata, tenemos el castillo, donde sus niños se van a poder estar disfrutando, van a poder estar divirtiendo muchísimo aquí en el Hotel Crown Paradise Club. Viajeros, justamente enfrente del parque acuático nos encontramos el Paradise Club, pero nos encontramos con nuestra amiga Ixel, que nos va a platicar qué actividades van a poder encontrar los pequeñines, nos va a platicar los horarios. Así que Ixel, dinos, platica, nos invita a todos nuestros viajeros que traigan a sus niños. Hola, que sea, mucho gusto, mi nombre es Ixel. Nosotros estamos encargados aquí en el área del PIS, de pequeñitos, en actividades por hora. Los papis tienen que llegar 15 minutos antes para secar el grupo máximo de 11 niños que tenemos, dado la pandemia, solamente puede haber 10 niños dentro del lugar o 9 en el caso en el que haya los maestros. Tenemos actividades de llaveros, tenemos pintacaritas, tenemos lo que son pintura de cerámica, clases de pintura, clases de pulseras, tenemos juegos locos que son sillitas, los llevamos a la alberca y tenemos manualidades a la 1 de la tarde. Comenzamos de 10 de la mañana a 4.45 o, en dado caso que tengamos shows, tenemos el horario diferente al de 10 de la mañana hasta las 3.45. ¿Y de qué edades pueden traer a sus pequeñines aquí? En esta área solamente recibimos de 9 a 12 añitos y los menores pueden ingresar, pero solamente con un adulto y dado el caso que hayan juegos y no hay. Ok, entonces todos los niños tienen que tener mayor de 9 años? De 4 años. Ah, perdón. De 4 años y el límite es de 12. ¿4 a 12 años? Sí, todos tienen que traer sus brocas para poder ir. Pues muchísimas gracias, Ixel, muchas gracias por todo. A ustedes muchísimas gracias. Viajeros, sabemos que una de las principales razones por las cuales ustedes eligen un hotel son sus habitaciones. Acompáñenme a conocer las habitaciones de Crown Paradise Club. Crown Paradise Club también puede, ustedes pueden hacer uso de ese servicio de las canchas de tenis, viajeros. Hay que preguntar en recepción de qué manera pueden obtener ese servicio. No debe de tener ningún costo. Así que pues la única condición es de que pregunten en recepción si quieren estar jugando aquí en las canchas de tenis. Viajeros, les voy a mostrar una habitación estándar. Les damos de primera impresión porque no las conocemos. Vean, aquí podemos encontrar su secadora de pelo, las amenidades, la crema corporal, los jaboncitos. Vean su regadera. Es una habitación estándar, es una habitación estándar aquí en Crown Paradise Club. Su plancha, su burrito para planchar y supongo que aquí debe estar, así es, su caja fuerte. Todo lo estamos grabando de primera impresión. Vean, esta es una habitación con dos camas matrimoniales. Tiene su teléfono. De este lado vamos a poder encontrar su televisión. Tiene su mesita. Y tenemos un frigo bar. Miren, ese se lo resulta en todos los días. Dos cervecitas, tres refrescos, tres aguas y un juguito para los pequeñines. Bueno, recordándoles, es una habitación estándar aquí en el Hotel Crown Paradise Club. Vean. Aquí tenemos su mesita, sus dos sillas. Y tenemos vista hacia su parque acuático. Esta es una de sus cartas fuertes. Es como su carta de presentación de Crown Paradise Club. Su parque acuático con toboganes, con resbaladillas, su barco pirata, su castillo. De este lado está la alberca con borde infinito, la alberca de actividades y pues una vista semiparcial al mar. Viajeros, Crown Paradise tiene un servicio a cuarto. Tiene un costo de 70 pesos por servicio para que lo tomen en cuenta. Se carga a cuarto y ya cuando ustedes se entreguen en su habitación lo van a pagar. Por ejemplo, si ustedes dicen, oye, yo quiero mi desayuno entre 7 y 7.30 de la mañana. Pasa una persona a las 3 de la mañana recogiendo todos los servicios y al día siguiente ustedes ya tendrán su servicio en su habitación. Así que pues es un plus muy grande que tiene aquí Crown Paradise por si quieren un servicio a la habitación con un costo extra de 70 pesos. Este ustedes lo tienen que dejar afuera de su puerta, lo cuelgan. Ustedes eligen, por ejemplo, el horario, qué es lo que quieren y a las 3 de la mañana van a pasar a recogerlos y al día siguiente ustedes ya tendrán su servicio en su habitación. Todas las habitaciones estándar deben de ser igual viajeros, con dos camas matrimonial. No hay habitaciones estándar con cama king side, a excepto de las lunamileras. Y las habitaciones familiares que espero también grabárselas son con una cama king side y con una litera. Esas habitaciones familiares son hasta de dos adultos y tres menores, pero todas las, por ejemplo, si viajan dos adultos y dos menores, aún así sean dos adultos, siempre todas las habitaciones van a ser con dos camas matrimoniales. Crown Paradise Club también tiene habitaciones lunamileras, son habitaciones para dos adultos, con vista al mar y con jacuzzi. Si ustedes son de las familias que tienen más de dos menores, no se preocupen, hay habitaciones familiares que cuentan con una litera. Son habitaciones para dos adultos y hasta tres menores en la misma habitación. De este lado tenemos Crown Paradise Golden Viajeros. Y aquí tenemos el Club Nitro. Anteriormente esto era una disco, ya no está funcionando como disco por temas de pandemia. Pero sí podemos disfrutar de un karaoke y se está alternando con un show. Puede ser un show de Disney o alguna actividad que tenga el hotel. ¿Por qué show de Disney, viajeros? Porque Club Nitro es compartido con las personas que se hospedan en Crown Paradise Club, que es el hotel familiar. Así que si te hospedas en Crown Paradise Club, sin problema también podrás ingresar aquí al Club Nitro, al igual que las personas que se hospedan en Crown Paradise Golden. Antes de ingresar al show o karaoke, dependiendo que se vaya a presentar viajeros, hay que seguir con los protocolos de bioseguridad, hay que pasar por el tapete sanitizante y hay que tomar poquito gel. Y posteriormente a eso ya podemos ingresar al show o karaoke dependiendo de la actividad que vaya a haber. Viajeros, espero que les haya gustado el video, por favor déjenme en los comentarios que tal les pareció, si les gustó o no. Compartan por favor, ayudenme a compartir y lo más importante, suscríbanse, es totalmente gratis. Suscríbanse a mi canal para que sigan apoyando mi contenido. Soy su amigo César García y nos vemos en la próxima aventura.